En el desarrollo de este puesto de mando unificado sigue la presencia y los dispositivos de nuestra fuerza pública, tanto de policía como ejército, fuerza aérea principalmente, 45 mil 500 hombres desplegados en todo el país acompañando el desarrollo de las movilizaciones que se están haciendo pacíficamente. En el caso particular de hoy, en la ciudad de Cali, donde se han presentado hechos vandálicos que han afectado la propiedad privada, el transporte público y otros sitios como comercio y de la ciudadanía, se ha tomado la decisión de apoyar al señor alcalde de Cali y a la señora gobernadora en absoluta coordinación con unidades adicionales de policía y de ejército para apoyar a controlar la situación que allí se presenta. En ese sentido, 854 nuevos hombres de policía llegan a la ciudad para reforzar los esquemas de seguridad, 554 policías incluyendo motorizados además de 300 unidades del ESMAD que llegan a reforzar la aplicación de esta medida. También se ha tomado la decisión de que nuestro ejército nacional con 450 soldados refuercen el ejercicio de vigilancia conjunta y apoyen al desarrollo de las actividades que tiene que hacer la policía a lo largo de esta tarde, de modo que se protege el comercio, se protejan las entidades públicas, se proteja la garantía de tranquilidad de toda la ciudadanía. No vamos a permitir y no vamos a tolerar que en Cali los vándalos busquen destruir mientras que toda la ciudadanía lo que exige es seguridad y tranquilidad. Vamos a trabajar conjuntamente con las autoridades civiles para garantizar que se dé la protección y en el caso de los vándalos sean capturados y judicializados.